...y salvo a los muchachos. Sí, justamente mi pregunta tenía que ser... ¿No te puedo ver? No, porque lo estoy filmando en este momento. ¿Por qué estás filmando? Ahí está. ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica de 3K Todo Noticias y quería saber cuál había sido el recorrido conceptual para llegar a presentar este material después de haber tenido casi más duradocenas de discos en la gara. ¿Cómo será el recorrido? El recorrido conceptual me decís. ¿Bajo qué normas intelectuales yo me rijo para llegar a la concepción de este disco? Una cosa así, me están preguntando. ¿Qué es lo mismo de siempre? Yo siento cosas y pienso cosas, las escribo y las canto. Es eso, nada más. Entonces, como siempre ahora mismo, siempre puedo mostrar la misma jeta frente a cualquiera. Y eso, por el correr del tiempo, logra un relax que te da la confianza, ¿entendés? Eso es muy bueno y simplemente por eso ya uno puede, digamos, reconocer a una persona que viene siendo lo mismo durante toda la vida. Entonces, sabés que no vas a tener sorpresas. Por ahí no tenés sorpresas que te rembombantes, ¿entendés? Pero tampoco lo vas a tener desagradable. Y eso es muy bueno. Y en estos tiempos sobre todo. Quiero que le preguntes algo a los muchachos, porque están acá que se salen de la barra. Sí, ¿qué tal? Para AM1450 Radio de Socomanda, Juan, quería preguntarte, ¿hace cuánto tocas con los chicos, con tus colegas? Quería saber eso. ¿Y hace cuánto los conoces? Ellos van a responder eso. Bueno, por favor, nombre de cada uno. ¿Nombre y colegas? La única vez que voy a Pablo Santos a Juan lo conocí por muchos años. 80 y 84. Grabamos, sí, muchísimo. Grabamos, sería de emergencia. Bueno, ahí los conocimos. Le pasó a Beto a 7.8. Bueno, nos conocemos hace mucho. Un poco más, un poco más que con el cuadro. Conocimos hace mucho que teníamos 20 años. O sea, ¿qué es el take-off haciendo nosotros? Empezamos tocando los pubs. Llegábamos al Salón del OS, haciendo deep-off con el palo. 40 o 25 seguidos. Exacto, explotábamos, claro. Bueno, después, en el 90, grabamos la positiva. Y ahora hace 6 años, más o menos, 5 o 6 años, que lo vemos a estar juntos. Este, bueno, un gran placer. Y con Pablo, que conocimos hace muchos años, pude tener el gusto de tener el compañero de base, digamos que ideal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! Beto Topini es fundador, junto con Antonio Manuel García López y yo, de la Banda Marrón. ¡Bravo! Hola, buenas noches. Mariana, de Edición Nacional. Yo quiero saber cuál fue el disparador de este disco y cómo se sumaron a este disparo, si lo hubo, creo que sí, los chicos de la banda. Nosotros venimos tocando juntos como banda desde hace unos 6 años. Siempre tenemos la intención de mostrar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos hacer, frente a toda la gente en general. Por eso tocamos. Y con el correr de tiempo, hay evoluciones internas en la banda, a nivel musical, a nivel artístico, y a nivel humano también, que hacen que, en el mejor de los casos, haya un desarrollo para mejor. Nosotros creemos que está pasando eso y queremos mostrarlo. Y para eso tenemos que grabar un disco en un soporte plástico para que ustedes lo puedan tener. O bien, tenerlo en la computadora, en el de tres o lo que sea. Entonces, por eso es que en este año decidimos grabar este disco, porque nos parece que estamos sonando bien, estamos confiados en nuestro sonido. Ustedes escucharon recién, por ejemplo, la batería que tocó Beto no es de él. El equipo de bajo de Pablo es un equipo sumamente estándar. Yo no traje mi equipo de guitarra, es un muy rico equipo que me gustaron, un equipo pequeño. No traje ninguna pedalera, pero, sin embargo, lo que nosotros hacemos es mucho más a nivel energético que técnico. Entonces, estamos muy confiados en ese material. Quisimos grabarlo en este año y editarlo también en este año para que todos lo puedan escuchar. ¿Cómo van a ser todos para escucharlo? Muy sencillo. Muy sencillo. Se meten en mi página de internet www.pistas-mediocandentes.com.ar y ahí están todos los temas para que todos los puedan escuchar y bajárselos también. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poner nuestro arte al alcance de todo el mundo. Aquellos que tengan una hidratría terrible por este disco y lo quieran comprar, yo se los voy a vender en nuestros recitales en vivo, como hacen el 99.9% de los artistas argentinos que somos independientes. ¿Qué más que les hago?